Desde ANSAFE y San Jerónimo ya adelantaron que está publicado lo que será el concurso de titularización para los docentes en este año 2013. Ya tenemos fechas de exhibición de escalafones provisorios, la etapa recursiva, la exhibición después de los escalafones definitivos y también hay fecha de los ofrecimientos en Rosario y en Santa Fe para todo lo que tiene que ver el nivel primario, inicial y especial. No tenemos fecha para lo que es la escuela secundaria. En este comienzo del año varios gremios ya han planteado lo que será el piso salarial para el año 2013. Desde el gremio de los municipales anunciaron un 30% aproximadamente. Todavía desde los docentes no está expresa una cifra exacta. ¿ANSAFE lo tiene fijado? No, nosotros lo que hace mucho tiempo que venimos planteando que nuestra discusión no se quiere cerrar en un porcentaje. Porque si es un porcentaje nosotros no vamos a tener nunca recuperación salarial. Porque si siempre vamos corriendo... Para la inflación. Entonces nosotros queremos sentarnos una vez en la vida en serio con el gobierno provincial y que el gobierno nos diga qué es lo que significa para él un docente, qué es lo que para el gobierno significa el sueldo de un docente. Nosotros no queremos compararlo con ningún otro trabajo. Es decir, nosotros defendemos nuestro trabajo, creemos que nuestro trabajo es específico y que necesita una discusión y un análisis distinto, más allá de lo que es un porcentaje. Así que esa discusión es la que queremos darnos y con tiempo. Por eso nosotros lo venimos planteando. Ya en el 2011 lo venimos planteando desde el mes de septiembre. Y este año también lo estamos desde antes de septiembre porque en julio ya queríamos sentarnos. No lo hemos logrado nunca. Ojalá con esta nueva ministra lo logremos. Creo que antes fundamentalmente y bastante tiempo antes del inicio del ciclo electivo. Por supuesto, porque si es sobre la marcha siempre hay un porcentaje de por medio. Y vuelvo a repetir, nosotros la discusión salarial que nos queremos dar es una discusión distinta, no una discusión de porcentajes. ¿Qué pasa con las titularizaciones? Pese a que hubo un cambio en las autoridades del Ministerio de Educación, desde ANSAFE aseguran que habrá una nueva reunión y que está previsto discutir los salarios. Se inicia 2013 también con una discusión de similar tenor, ¿no? Sí, la promesa de la nueva ministra fue convocarnos cuanto antes para discutir los salariales. Esperemos que así sea, ya que durante muchos años nosotros lo veníamos pidiendo para hacer esta discusión con tiempo, nunca lo logramos. Siempre la discusión fue a último momento y bueno, después pareciera que somos los docentes los culpables de que no inician las clases y es porque el gobierno no nos da el tiempo necesario para poder discutir una propuesta. Gracias. 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 Gracias.